¿Estamos listos? ¿Me voy a sacar el micrófono, no? Les quiero compartir una entrevista donde hablo de mis motivaciones para ser candidato a la Constituyente. Y también, ¿cuál es el proyecto, el plan que tenemos para la Convención? Me motiva mucho el ser parte de un proyecto. Desde Horizontal, en estos últimos meses nos hemos dedicado a poder construir una propuesta de contenido. Nosotros queremos ir a la Constituyente con una actitud. Queremos ir con nuestros contenidos, con nuestros principios, con nuestras convicciones. No creo que sea el momento de atrincherarse, creo que es el momento de jugar a la ofensiva. Y por lo mismo, junto con los contenidos, además, hemos construido un equipo de candidatos en todo el país. Queremos una nueva Constituyente y lo queremos hacer en serio. Aquí el link a la entrevista. Un abrazo y estamos en contacto.